Y todos los ya que dice porque te trae sombre y yo le contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los ya que dice porque te trae sombre y yo le contesto a todos que si me caso con Yoli Ay mía que cita, ay mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sireneta Ay mía que cita chiquitita, ay mía que cita mamacita Tienes un cuerpo hermoso que parece sireneta A ver esto, que le hagas que lo quiera, que le hagas que lo quiera Escucha en sonora y cuando ella baila con miel que la ves enamorar Yo tengo una ya que cita que quise mucho en sonora y cuando ella baila con miel que la ves enamorar Ay mía que cita, ay mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sireneta Ay mía que cita, ay mía que cita, ay mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sireneta Ay mía que cita, 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 ay mía que ¡Suscríbete!